Oye, pues Samuel está de acuerdo con lo que dijo el Tribunal Electoral, ¿no? De lo de Arturo Salinas. No, no lo vi. Que le sigue tirando ahí a Arturo Samuel. Está divertido ese. Pues eran cuates según esto, ¿no? Pues eran cuates, entiendo, ¿no? Eran buenos amigos. Pues estuvieron juntos en el Congreso. Lo que pasa es que es muy difícil. A ver, la vocación democrática te dice, o el sentido común te dice que tendría que ser un gobernador interino emanado del Movimiento Ciudadano. Tal vez no haya condiciones y va a tener que ser un tercero. Pero un tercero, no alguien muy alineado al PRI y al PAN, aunque sea amigo del gobernador. Porque también, ¿cuál es la lógica de la amistad del gobernador? Y Samuel, son amigos de la política. Claro. No son amigos... De la vida. Sí, salvo que Arturo haya ido a su boda, o haya estado en el bautizo de su niña. Me explico, o sea, tú eres mi amigo. Tú sabes cómo se llaman mis hijos, yo sé cómo se llaman tus hijas. No, no sabes. Sí, cómo no. No sabes. Batallo con una, porque a todas les pones iguales. Este güey le pone a todas con A me hace bolas, ¿no? Y la peor, la que es mi hija. Y la peor, la que es mi hija. No te acuerdas. Tú solito, compadre, lo recordaste. Pero bueno, sí conocemos a nuestras hijos y todo el rollo. Exacto. Entonces, eso de la amistad es un valor relativo. Es sobre todo en política. Una cosa es que por tu trabajo, es como mis compañeros diputados, ¿no? Pues tienes con muchos una buena relación, pero no ha transgredido la parte personal en con algunos, o la gran mayoría, no sé ni dónde viven, ¿no? Entonces, ese es el tema. Entonces, aquí como que esa confusión está ahí. Pero realmente, pues el gobernador está con que él quiere que sea alguien de su gabinete, pues para que le dé impulso a lo que él está dejando, o le dé continuidad a lo que está haciendo por seis meses, en caso de que, que estoy seguro no va a ganar la presidencia, pero en caso de que él piense que la pueda ganar. ¡Gracias!